Claro que sí, aquí estamos sus amigos de Fuerza Unida Saludos a Gaciel, a Daniel y márquenle compa Luigi Cruzando cerros y arroyos he venido para verte, palabra de honor que sí Traigo la ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo, ¿qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar, diría lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso, sería mejor respondido por mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz Con diferente muchacha siempre me gusta pasear Por Tijuana y Sinaloa, por Jalisco y Michoacán Y en los Estados Unidos, soy el mismito galán Así soy de corazón, me dicen el parrandero Mi delirio a las muchachas y comprarme carros nuevos Mi negocio da pa' todo, entonces ¿cuál es el pero? Suena la banda en mi rancho, cada vez que se me antojan Los tucanes de Tijuana y los nuevos Santa Rosa También donde quiera que ando, fuerza unida siempre toca Yo soy como los artistas, tengo una en cada ciudad La que me quiere la quiero, la que no pues me da igual No puedo ser de otra forma, pues así era mi papá Tengo dinero y mujeres y amigos por donde quiera Me divierto día y noche, pues cual otra cosa queda Yo de la vida me río, me iré feliz cuando muera Suena la banda en mi rancho, cada vez que se me antoja Me gusta dar serenata, a las muchachas hermosas Ya no sé ni cuantas tengo, soy feliz con una y otra Música Música Música